Gracias. 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 Soy muy contenta el día de hoy. Y puesta para entrar al debate. Más que puesta. Cuestísima. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bienvenidos, una vez más, estamos en una edición más de Sobre la Mesa de este martes 21 de mayo, como decíamos al principio Bueno, pues ya presentamos hace unos segundos a nuestros invitados a mi compañera de conducción de este espacio, Martita que me da mucho gusto realmente que se suma a este proyecto este proyecto de comunicación que hace poco tiempo lo estrenamos y por fortuna, con éxito, Martita Gracias, la verdad estoy muy contenta por esta invitación y pues espero no quedar mal, hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo brindarle a la ciudadanía la información que se merece y pues estoy aquí para servirles Pues déjenme decirle que Marta Luz Flores Constantino es una gente que ha estado en la administración pública y es conocedora del ámbito deportivo y por qué no decirlo también de la política de ahí que hayamos extendido la invitación y que le agradecemos mucho que lo haya aceptado a compartir este espacio de Sobre la Mesa Pues vamos a entrar de inmediato en materia porque el tiempo corre Pues doctor, bienvenido, doctor Mauricio Vega Vázquez Bienvenido, doctora Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, entraremos preguntándole pues ya pasó la época de, o no la época sino la etapa de incendios muy, muy, muy duros Todavía hay, todavía por ahí algunos, algunos, este, problemitas pero yo creo que esos ya son menos pero ahora entramos a la otra, a la otra parte que es las lluvias ¿Sí? Y, y bueno, y mucha gente se está quejando de que por el calor, por alimentos, a lo mejor, mal manipulados o por estar en descomposición pues simplemente están apareciendo brotes de enfermedades de arricas ¿No? Sí, como dices Pepe, este, gracias por la invitación aquí a Chapa Digital Este, bueno, las enfermedades de arricas son un padecimiento que normalmente se presenta en todo el año pero tiene sus salsas más en la época de calor como comenta, en época de lluvias debido a que en la época de calor la comida se descompone fácilmente y esto puede provocar estas enfermedades y en la temporada de lluvia, pues este por todo lo, el agua que viene bajando y se mezcla con el agua que usamos para uso diario también puede provocar esas enfermedades de arricas agudas y como comentan, este, manipulación de alimentos comer en la calle este, no sabemos cómo lavan o tratan los alimentos ¿Sí? por eso fundamentalmente es importante el lavado de manos que en este caso evita la mayor parte de todas las enfermedades Doctor, digo este año, este 2019 pues tenemos una digo, las temperaturas superiores a 40 grados simplemente esta tarde tenemos 33 grados ¿Hay algún dato estadístico por ahí que nos diga, pues comparando 2018 pues se nos dispararon las enfermedades de arricas o simplemente estamos hablando de que este número de aparecimientos pues ahí se mantiene pues hasta ahorita nosotros como vigilancia epidemiológica hacemos el análisis de años atrás cinco años y hemos visto que el comportamiento de la rea se ha ha estado casi al igual o a la par que el año pasado esperamos como siempre a veces presentar incrementos pero hasta la fecha se ha presentado igual y bueno, y qué recomendaciones qué recomendaciones en este caso daría usted a la población porque la población dice bueno, sobre todo en los niños si están presentando problemas de arricas así de manera inesperada me imagino que también en los adultos mayores que son los dos grupos de población más sencillos Sí, en este caso sabemos que las enfermedades de arricas bueno, una enfermedad de arricas es aquella una evacuación según la UPS y la OS menciona que de tres a cinco evacuaciones líquidas y es la segunda causa o la segunda morbilidad que se presenta en pacientes afecta más a niños ha habido muertes en niños por mal manejo de las mismas normalmente las diarreas principalmente son el 75% son virus el 20% son bacterias y el 5% son parásitos debemos diferenciar las diarreas que son ocasionadas por medicamentos diarreas que son ocasionadas por una mala digestión de lactosa, leche en niños también en momentos de estrés son los que se pueden tratar como una diarrea pero al final de cuentas lo que es importante aquí es el manejo de las mismas no se recomienda que se automediquen por eso al primer momento de que una persona tenga diarrea lo primero que debe hacer es hidratarse con suero oral es lo primero que el médico le indica y por consiguiente acudir a consulta para que sean tratados y ver de qué tipo de diarrea la que presenta bueno entonces doctor Vega entiendo entonces que a pesar de que en este año las temperaturas se han dejado sentir más fuertes no ha aumentado el índice de las enfermedades diarreicas a comparación con años anteriores o sea es lo mismo sea más alta o más baja en esta temporada cuando se dan ese tipo de enfermedades hasta ahorita a lo que va hasta la semana epidemiológica número 18 que es la que manejamos no se ha visto un repunte sobre la diarrea ha estado constante por esa razón las unidades de salud como secretaria de salud hace hincapié a toda la gente a que tenga sus cuidados para evitar este tipo de enfermedades pero vuelvo a mencionar no se ha habido un repunte como tal una alza de diarreas hasta ahorita y todo eso se da siempre como que al principio de la temporada de lluvias y bueno en mi punto de vista yo creo que es porque las primeras lluvias son aquellas que empiezan a lavar todo exactamente se han acumulado en el año y viene mucho más contaminada toda aquella agua que corre exactamente lo que cae de los tejados o de los techos ¿no? si exactamente así como usted menciona las lluvias este van contaminando el agua que usamos normalmente como el consumo en los hogares exactamente en esta época lo que decía Martita es agua las primeras lluvias las primeras lluvias pues lavan todo esto ¿esto no es causante de enfermedades por ejemplo de la piel? igual el agua el agua podemos también hablar sobre enfermedades de la piel hepatitis igual otras enfermedades diferentes a las diarreas pero también son causantes de secundarias al agua sucia al agua contaminada si ha habido casos pero normalmente en la temporada de marzo a septiembre aproximadamente es cuando se espera el mayor repunte de diarreas ¿y ese por qué doctor? por la temporada de calor y las lluvias como estamos diciendo exactamente exactamente este por eso es importante también decirle a la gente que no come en lugares en establecimientos de dudosa procedencia o como decir dudosos donde veamos que no lavan bien los alimentos de preferencia no si de por si en la casa a veces nos enfermamos comiendo en la calle y luego también perdón somos dados muy dados los chapanecos que son los que más conozco somos muy dados a guardar muchas cosas en los patios y en los techos y en donde se puede ¿verdad? siempre somos de aquellos que decimos es que algo me va a servir y no quiero que cuando me vaya a servir no esté entonces esa acumulación de diferentes objetos que ya no están en uso eso también permite o nosotros le sumamos a que se disparen esas enfermedades que luego si provocan graves estragos en lo que es la sociedad chiapaneca sobre todo por la cuestión económica que no siempre nos da a todos para ir a pagar un médico o algo y es bien difícil y a propósito de lo que decías Martín que los chapanecos somos muy dados a guardar cosas que pues ya están ahí prácticamente para irse a la basura como dicen pero es que me va a servir somos muy amorosos no nos gusta hacer las cosas con facilidad esto pues me lleva de inmediato a preguntarle a la doctora Yasmín Pérez Martínez que es la coordinadora estatal de vigilancia epidemiológica de dengue pues bueno esto va de la mano con la aparición de enfermedades o de casos de dengue Por supuesto Pepe Maestra Marta como bien comentaba acá mi compañero Maurilio aparte de las enfermedades diarréicas de la piel y otras enfermedades que pueden conllevar el agua la acumulación de agua en residuos que pues normalmente se acumulan en partes tampoco tan específicas en la casa puede ser diversas macetas llantas cubetas cualquier tipo de cacharro que tengamos produce o ayuda a la producción del mosquito transmítor del dengue entonces realmente este pues este este mosquito se reproduce muy fácilmente te picas y está contagiado por el virus te enfermas y es otra enfermedad que también nos puede nos puede producir en la acumulación de líquidos Ya tenemos aparición de dengue en este caso Sí, así es Pepe tenemos más de 400 casos confirmados en el estado esto con corte a la semana epidemiológica número 19 ¿Qué son las más afectadas? Me preocupa un poco porque a diferencia del doctor Maurilio en años anteriores se había presentado en zonas del Soconusco ahorita nosotros tenemos aquí en la jurisdicción sanitaria 1 que pertenece a Tuxtla la aparición mayor del aumento de casos en personas acá tenemos el mayor número de casos confirmados de dengue durante este año a diferencia del año pasado que se presentaba en Tapachula esto ¿a qué cree que se debe doctora? que ahora se esté presentando en zona metropolitana a la migración definitivamente bueno lo que se ha visto ahorita a través de estudios que se han realizado se supone que pues el mosquito migró cambió de tamaño ha mutado un poquito la sensibilidad de los pacientes que habían presentado antes dengue en esta temporada aumenta la agresividad entonces quizá en Tapachula pues como ya se habían tenido brotes muy muy explosivos de este padecimiento pues ya se puede controlar un poquito más aquí la población definitivamente es la principal que nosotros tenemos que trabajar con ellos evidentemente hasta la población tiene que ir dirigido porque le repito como principalmente se presentaba en áreas del soconusco pues creíamos que aquí quizá estábamos a expensas o no tan tan fáciles de contagiar quizá es un poquito de que sea la gente sea como le puedo decir no se encuentra segura o no tanto de la seguridad sino que cree que si me pica el mosquito lo pueden confundir con una enfermedad diarréica y no acude de inmediato al médico entonces la diferenciación de los diagnósticos pueden llevar a una complicación del paciente y también puede ser no solamente la migración sino que la población flotante y la que está en tránsito porque a su paso por el estado o a su paso por la zona metropolitana bueno pues van dejando lo suyo si así es o la gente que viene de fuera a trabajar la gente que viene de otras áreas porque por ejemplo ahorita no solamente tenemos Tuxtla o sea de las jurisdicciones sanitarias que pertenecen aquí al estado son 10 y 8 de las 10 somos las que ya tenemos casos confirmados doctora por ejemplo hay un tema hablando del concepto o término migración tenemos el problema de los migrantes por ejemplo y digo son personas que vienen de países de centro y sudamérica esto se puede convertir en un factor para que no solamente detone más la enfermedad sino que se propague por supuesto y llevarlo a otros países ¿no? ¿qué se está haciendo ahí en ese caso? ¿hay alguna atención especial? y de hecho ahorita ya se tienen identificados Pepe en Tapachula precisamente por la zona fronteriza la que está más cerca a los migrantes ahí se tienen módulos especializados de identificación de pacientes con probable fiebre entonces a través de esto con esos tipos de pacientitos que se pueden decir migrantes que los identifican aquí a ellos los estudian para pues descartar este tipo de enfermedades ¿no? por ejemplo que esta es una transmitida si detectan algún diagnóstico pues se le da tratamiento se mantiene el paciente aislado se espera la evolución del paciente pues ya se puede ir pero si se descarta el diagnóstico pues ya pasaría por ejemplo una fiebre por una enfermedad diarréica de igual forma ¿no? que esta pues no es transmite o sea no hay tanto problema con el manejo del paciente durante mucho tiempo hemos hablado de enfermedades diarréicas pero también del dengue y quiero que no estaba por demás doctora que nos pudiera citar bueno ¿cómo identificar a un paciente o simplemente cómo identificarme yo mismo que posee los síntomas pues sí bien dices Pepe que pues el dengue hemos vivido con él más de 40 años o sea es una enfermedad que ha sido de muchísimas décadas y principalmente ahorita ha cambiado ha cambiado y es muy importante recalcar que los pacientes deben de incluir el síntoma específico que es la fiebre la temperatura mayor de 38 grados es el principal diagnóstico lo que yo puedo sospechar que el paciente ya tiene dengue en menores de 5 años si son mayores de 5 años se le tienen que agregar dos síntomas como cefalea que es el dolor de cabeza dolor de cuerpo dolor de articulaciones a mover las manos la fotofobia que molesta la luz el dolor de los ojitos si se llegasen a agregar dos síntomas de estos ya se puede sospechar de un paciente con dengue para dengue tenemos nosotros tres clasificaciones no nada más ah bueno tengo dengue el paciente se clasifica en tres diagnósticos diferentes el dengue no grave que constituye estos síntomas que les acabo de mencionar el dengue con signos de alarma que aparte de estos síntomas ya presenta vómito náuseas dolor abdominal y algunas como sangrado los puntitos rojos este ensacrado por la nariz que nosotros le conocemos como pistaxis algún tipo de sangrado y el dengue grave que aquí definitivamente el paciente ya tiene otras complicaciones cardiovasculares renales es muy importante decir que los pacientes que se complican llegan a fallecer entonces por eso es muy importante la identificación oportuna de los datos de signos y síntomas de alarma principalmente en niños menores de 5 años la fiebre con la fiebre únicamente ya podemos sospechar de dengue bueno como que debemos estar en las familias como que más alertas en este tipo de de síntomas que se pueden presentar en los miembros de la familia sobre todo en los niños y en los adultos mayores ¿verdad? que bueno este dengue no respeta edades ni nada pero sí es importante son más vulnerables aún obviamente por las edades y eso pero sí creo que es muy importante que la gente sepa cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta sobre todo como decías doctor Vargas no nos no nos automediquemos porque eso puede cambiar el diagnóstico y eso a final de cuentas nos va a perjudicar a nosotros ¿no? por supuesto ¿qué están qué tienen planeado qué es la qué es lo que hay que van a hacer como Secretaría de 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 salud para este tipo de cuestiones que ya los tenemos encima como decía Pepe ya se están terminando las cuestiones de los incendios ahora viene la otra cosa que no solamente nos trae enfermedades sino otros tipos de problemas sociales que también afectan pero ¿qué es lo que tenemos que hacer unos nosotros como ciudadanos y otros por supuesto ¿no? como ciudadanos bien lo decía maestra tenemos que eliminar todos los cacharros o sea es la principal la población tiene que ayudar definitivamente porque no solo se trata de nebulizar que a través del área de nosotros como Secretaría de Salud identifican un caso y bueno ya quiero que vengan a nebulizar mi domicilio es importante que si las actividades se van a hacer se hagan en conjunto sea mi vecino mi otro vecino el vecino de enfrente el vecino de atrás porque de nada sirve que yo como familiar o persona que identifico un probable caso haga las actividades y el resto de mis solo haga exacto entonces la transmisión pues sigue habiendo la automedicación evitar definitivamente la automedicación si recalco mucho la fiebre en menores de 5 años porque lamentablemente el grupo de edad más afectado son menores de 15 años nuestros pacientes hospitalizados se han identificado en niños o sea son escolares con ellos es que se ha se ha tratado de sensibilizar más a los pediatras que son los que tienen de primera intención con ellos el apego tratar de que ellos en vez de que piensen en una salmonellosis por ejemplo e inician antibiótico primero descartar que no sea fiebre porque los pacientes se van muy rápido son tan vulnerables que se van muy muy rápido en el caso de nosotros como bien decía ahorita ya se realizaron capacitaciones talleres al personal médico de las instituciones más grandes perdón de los hospitales más grandes de acá del estado que es el centro médico Gómez Maza a los médicos pediatras de particulares se han trabajado junto con otras áreas mismas de la Secretaría de Salud con el área de promoción de la salud de vectores de riesgos sanitarios sobre todo para que aquellos médicos particulares que identifiquen un caso sea notificado a la Secretaría de Salud entonces para que nosotros o más bien el contexto con el grupo multidisciplinario se pueda trabajar en esas zonas donde se identifiquen los casos a través de un área de vectores que sería la fumigación o la nebulización perfecto bueno nuestro productor nos dice que tenemos una pausa vamos a un mensaje y luego regresamos acá sobre la mesa ¿Quieres estar bien informado? fácil búsquenos en Facebook como Chiapas Digital síguenos en Twitter arroba chiapas digital uno y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante actualmente contamos con tres esferas de intervención que son escuelas blindadas familias seguras y comunidades preventivas nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz gracias Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde $1,400 pesos incluye cambio de aceite cambio de filtro cambio de bujías revisión y ajuste de frenos alineación y balanceo y escaneo de la unidad visítanos estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219 Colonia Centro Tuxtla Gutiérrez Chiapas o comunícate a los teléfonos 61 375-60 y 61 464-94 Power Mechanic Center ¿Quieres estar bien informado? fácil búsquenos en Facebook como Chiapas Digital síguenos en Twitter arroba chiapasdigital1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante bueno pues estamos en este otro segmento de Sobre la Mesa pues el día de hoy pues los temas van sobre salud enfermedades diarreicas y dengue esto pues ya por la presencia de las lluvias luego de las elevadas temperaturas pero déjeme decirle que vamos a seguir abundando sobre este tema pero antes sí quiero decirle a usted que se acaba de conectar con nosotros pues muchas gracias estamos aquí a sus zonas y recuerden nos pueden seguir a través de nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com a través de Twitter estamos en arroba chiapas digital1 y por Facebook Chiapas Digital a través de estas tres plataformas usted puede vernos y escucharnos martes y jueves a partir de las 6 de la tarde ahora que aquí ya con Martita bien acompañado bien acompañado exactamente bien acompañado porque vamos a tener algunas cosas interesantes que iremos platicando con ella pero el día de hoy sí le agradezco a los invitados de la Secretaría de Salud que estén con nosotros y bueno este doctor ¿algún aspecto interesante en el tema de las enfermedades diarreicas? algo que recalcar nuevamente es la prevención en este caso como habíamos comentado las enfermedades diarreicas afectan más a los dos grupos de edad tanto menores de 5 años como sobre los mayores entonces es importante que los menores de 5 años cuenten con su vacuna rotavirus se ha visto que las enfermedades diarreicas en menores de 5 años son virales más que bacterianas entonces este es importante que cuenten con su vacuna y nuevamente recalcarle a la población que en dado caso que algún familiar cuente con esta enfermedad no se automedique darle vida a suero oral el sobrecito que hemos mencionado como dice la maestra sabe feo pero es el más efectivo mejor que el pedialid mejor que el gator y mucha gente usa gator pero no el mejor para hidratar es el del sobrecito que da la Secretaría de Salud y acudir al médico para que el médico pueda diagnosticar de que tipo la diarrea que tiene las personas pueden acudir a cualquier centro de salud clínica hospital de la Secretaría de Salud claro que si las puertas de la Secretaría de Salud tanto centro de salud están abiertas para todo el público para toda la gente para que asistan a consulta ahí se le va a dar el tratamiento adecuado la hidratación al igual se le va a hacer un estudio en el cual nosotros tomamos muestras muestras de isoporrectal estas son importantes para poder diagnosticar no tanto para en ese momento sino para acciones de vigilancia de que de que teología fue la diarrea que tuvo el paciente si fue coli que es la más frecuente si fue salmonella que es la más frecuente que se puede confundir con dengue si como dice mi compañera ya muchos médicos ven al paciente con fiebre y dolor articular y todo piensan que es salmonella le dan este tratamiento para salmonella y hacen un lado lo que es el dengue viendo que el dengue ahorita es lo que está en más auge lo primero que voy a pensar es en el dengue más que en salmonella y ha habido caso de que como dice la doctora ya se han complicado estos pacientes de dengue por la confusión que hay con salmonella por un diagnóstico mal mal hecho por el médico exactamente entonces por eso es importante que acuden al médico y se le tomen estas muestras perdón algún teléfono o algún sitio web donde las personas que se han obtenido mayor información de este doctor pues puedan hacerlo con toda confianza si el teléfono de la Secretaría de Salud es el siguiente es el 6189250 en las extensiones 44081 y 4402 si 44082 perdón para cualquier duda sale doctor y para todos los niños que no han sido vacunados este es importante que los padres que son encargados de los menores de edad los acudan a los centros de salud es correcto y este lleven su su cartilla para que verifiquen que vacuna les pasa exactamente como está y sobre todo pues es importante que si tienen dudas que acudan también a los centros de salud que existen en muchos lugares exactamente los he visto para que salgan de dudas y no equivoquen o encapsulen de una manera equivocada la enfermedad tan delicada que es el dengue y que ellos lo pueden confundir confundir perdón con una salmonela que ya luego cuando están en el cuadro ya muy difícil ya se les presentan a ustedes y es donde dicen que vienen los decesos porque el tiempo perdido en estarse automedicando o tratándose de otra cosa que no es es tiempo muy valioso hay vacunas disponibles en los centros de salud ahorita si hay vacunas disponibles ese es un tema porque muchos padres de familia van a los centros de salud y a veces dicen es que no hay esta vacuna o a otras instituciones como el Issste o el Seguro Social pues no es que no hay vacunas disponibles venga tal fecha y bueno esto es importante que sepa que hay vacunas disponibles para los menores y que puedan valga la redundancia ser vacunados protegidos contra este tipo de enfermedades doctor de igual forma yo si soy muy enfática y sigo así diciendo abiertamente de que en el caso de presentarse solamente fiebre menores de 5 años antes de automedicarse obviamente pensar en la hidratación es muy muy importante y repito lo de mi amigo Maurilio en este caso es a través de hervida suroral que de preferencia que sea el sobrecito si se lo tomen a libre demanda la mamá se lo puede preparar cuantas veces quieran el día la hidratación es muy muy importante y es el primer dato bueno que le podemos dar nosotros como padres a nuestros hijitos sin necesidad de que cuidamos de manera inmediata o sea ante la fiebre ya lo voy a llevar por supuesto que tenemos que llevar con médico pero en el lapso porque quizás la gente viva muy lejos o no esté tan cerca a un centro de salud o alguna unidad médica en ese lapso hidratar al paciente sobre todo hablando de prevención como decía el doctor todos en casa debemos también participar en la salud de nuestro entorno y de la familia procurando que no hayan trastos en el patio o maceteras llenas de agua que de verdad yo lo he visto en su casa tenemos muchas plantas no digo su casa porque sería bien le hacer su casa ah bueno llego para allá entonces si yo he visto como se prolifera el sacudo y el mosco y este se vuelve algo hasta incómodo entonces si es una invitación y me uno a ustedes a que lo hagamos todos en casa que procuremos no tener tanto cacharro y conservar ese tipo de aguas descompuestas que es la que permiten y refuerza las enfermedades que nos pueden venir a causar mucho daño en las familias así es pues doctora algún teléfono sería el mismo de hecho nada más lo único que voy a puntualizar que sería en el área de epidemiología Secretaría de Salud porque es el mismo número con las extensiones que ya dio aquí el doctor Maurilio nada más que comunicándose a epidemiología perfecto doctora doctor Martita alguna otra pregunta venimos con un este con otro segmento después de esto y después de que lleguemos a una pausa no sé si tengas alguna bueno pues no aquí nada más que agradecerles aquí a los doctores las recomendaciones que nos están dando para todos los ciudadanos y todos aquellos que nos ven porque no solamente aquí en Tuxtla o en el estado debemos de cuidarnos debemos de cuidar en todas partes ser precavidos ser preventivos es la para mí es el mejor remedio ser precavidos porque eso nos va a permitir tener un mejor entorno y sobre todo cuidar de nuestros seres queridos que esa es la mejor la forma más segura de hacerlo y que también los vecinos cooperen y todos cooperemos difundir la información así es queremos una sociedad participativa una sociedad activa propositiva sobre todo para hacer frente a este tipo de situaciones bueno pues el doctor Maurilio Vega Vázquez con el orden estatal de enfermedades diarreicas agudas de la Secretaría de Salud muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación doctora Yasmín Pérez Martínez coordinadora estatal de vigilancia epidemiológica de Dengue de la Secretaría de Salud también le agradecemos mucho que haya estado con nosotros vamos a ir a una pausa y luego regresamos con el tema del día que pues yo creo que no hay duda seguramente usted ya sabe pues el tema de la renuncia del director general del seguro social Germán Martínez vamos a hablar vamos a hablar sobre esto en el resto del tiempo que nos queda de esta edición de Sobre la Mesa volvemos ¿Quieres estar bien informado? ¡Fácil! Búsquenos en Facebook como Chiapas Digital síguenos en Twitter arroba Chiapas Digital 1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com Recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante Actualmente contamos con tres esferas de intervención que son escuelas blindadas familias seguras y comunidades preventivas nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz gracias Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde mil cuatrocientos pesos incluye cambio de aceite cambio de filtro cambio de bujías revisión y ajuste de frenos alineación y balanceo y escaneo de la unidad visítanos estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219 Colonia Centro Tuxtla Gutiérrez Chiapas o comunícate a los teléfonos 61 375 60 y 61 46494 Power Mechanic Center ¿Quieres estar bien informado? ¡Fácil! Búsquenos en Facebook como Chiapas Digital Síguenos en Twitter arroba Chiapas Digital 1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com Recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante ¿Quieres estar bien informado? ¡Fácil! Búsquenos en Facebook como Chiapas Digital Síguenos en Twitter arroba Chiapas Digital 1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com Recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante Actualmente contamos con tres esferas de intervención que son escuelas blindadas familias seguras y comunidades preventivas nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz gracias Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde $1,400 incluye cambio de aceite cambio de filtro cambio de bujías revisión y ajuste de frenos alineación y balanceo y escaneo de la unidad visítanos estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219 Colonia Centro Tuxtla Gutiérrez Chiapas o comunícate a los teléfonos 61 375 60 y 61 464 94 Power Mechanic Center ¿Quieres estar bien informado? Fácil búsquenos en Facebook como Chiapas Digital síguenos en Twitter arroba Chiapas Digital 1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com Recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante Perfecto pues estamos aquí ya prácticamente la recta final de esta edición de Sobre Mesa con algunas algunas modificaciones que realmente nos da mucho gusto vuelvo a repetir gracias a Marta Ruth Flores Constantino que esté compartiendo esta mesa y pues también a partir de hoy también tendremos la integración de nuestros compañeros reporteros que son los que viven a diario a diario pues todos así que todos los vaivenes de lo que implica la labor periodística sobre todo pues en Chiapas que donde hay muchas cosas Martita que pues vemos de manera inesperada manifestaciones toma de casetas bloqueos bueno una serie de desalojos en fin una serie de situaciones y bueno y qué mejor decirles que está con nosotros aquí nuestro compañero periodista Jacob García Jacob pues es el que pues casi a diario pues usted recibe información en vivo precisamente desde por así desde el celular de Jacob porque él pues circula por toda la ciudad y a veces hasta en horas X de la noche él está cumpliendo entonces Jacob ¿cómo estás? buenas tardes bienvenido Martita buenas tardes Martita buenas tardes pues es un gusto poder compartir aquí sobre la mesa esta tarde pues compartimos lo que a diario vivimos ¿no? nos toca cubrir distintas manifestaciones marchas protestas de pronto alguna nota roja que se suscita en la ciudad y bueno pues estamos ahí en el lugar de los hechos para cubrirlo de manera en vivo y también para realizar la labor como fotoperiodista que se va al medio impreso para el cual también colaboramos que incluso también ahora sí que la labor del fotoperiodista o el fotoreportero también como se le conoce pues es una labor de alto riesgo ¿no Jacob? pues sí de pronto hay que seguir protocolos de seguridad lo más este hay que ser sabios en ciertos en ciertos tipos de hechos que ocurren en la ciudad ¿no? por ejemplo las manifestaciones cuando hay desalojos cuando hay enfrentamientos pues lo más recomendable es siempre colocarnos del lado de la seguridad pública ¿no? de esa manera nosotros de alguna u otra forma pues podemos identificar al funcionario en este caso el policía ¿no? en dado caso que quiera pues agredir a uno como fotoperiodista o al reportero ¿no? entonces es más fácil que nosotros estemos del lado digamos cubriéndonos del lado del policía a estar del lado del manifestante de pronto no sabes cómo va a reaccionar el manifestante y si se te va encima digamos así que te amedrente que te quiera golpear quitar el equipo no vas a saber cómo reconocerlo o a quién acusar ¿no? en cambio si nos vamos por el lado de la seguridad pública que de alguna u otra manera tiene que brindarnos seguridad también a nosotros protección exactamente pues también es más fácil de identificarlo como funcionario decía por ahí un maestro que pues me tocó aprender de él en mi formación universitaria que la labor del fotoreportero o del periodista es una labor de contrasentido ¿por qué contrasentido? porque dice bueno no lo simplificaba si hay un incendio dice pues la gente tiende a salir a desalojarla pero el periodista no el periodista tiene que ir al lugar de los hechos y estos los riesgos que precisamente esta profesión representa fíjate que es algo muy curioso nosotros los reporteros gráficos camarógrafos fotógrafos somos comunicadores de primera línea tenemos que estar en el lugar en el lugar de los hechos no distinto a digo respetable el trabajo del periodista el que escribe que puede inclusive en alguna marcha alguna manifestación puede pasar desapercibido como cualquier ciudadano y escuchar ver poner atención a lo que está sucediendo y muchas veces sin siquiera identificarse como periodista en el caso de nosotros como gráficos tenemos que estar prácticamente en la línea de batalla dijéramos los que andamos en la calle porque tenemos que hacer la foto y grabar el video pues son es de pronto un poco complicado con respecto al tema de seguridad la integridad física pues tenemos que soportar también las las gaseadas cuando hay desalojo y tiran gas lacrimógeno si uno no va con una mascarilla o un casco o de pronto un chaleco balístico si es es más riesgoso pero pues son digamos así que los gajes del oficio lo que nos nos gusta nos gusta cubrir de alguna u otra forma pues estar ahí es evidenciar lo que está sucediendo en nuestro entorno donde nosotros nos desarrollamos nos desempeñamos a propósito Jacob tú que pues ahora sí que como reportero como periodista pues vives en la calle porque ahí es donde está el trabajo del periodista bueno hoy tuvimos la noticia sorpresa porque me imagino que esto ya se comenta por ahí por el Congreso del Estado por Palacio y seguramente algo de esto habrás escuchado que fue la la renuncia digo no tan inesperada porque ya se había filtrado por ahí la intención de la salida de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social esta es la primera renuncia que se da en cuánto tiempo Martínez seis veces de gobierno sí es la primera es la primera la de Germán Martínez y bueno aquí en una en un documento una carta de renuncia que va dirigido al presidente el presidente López Obrador pues muy amplia muy amplia que en pocas palabras se resume en el desacuerdo por la intermisión de la Secretaría de Hacienda en tareas o en administración ¿sí? de lo que es el Instituto Mexicano de Seguridad ahora sí que como dicen la Secretaría de Hacienda quiere controlar todo y ahí te dejo a ti con tus enfermos con tus medicinas a ver qué haces y todo esto ¿qué se ha dicho al respecto a esto? pues es un tema complicado no hoy en día pues no solamente a nivel nacional sino también a nivel estatal muchas secretarías quisieran tener los recursos a mano digámoslo así ¿no? para poder aplicar de alguna u otra forma ciertos programas ¿no? y entonces ahí es un poco complicado lo que tú dices que Hacienda quiere tener el control absoluto total bueno ahí en esa cuestión de Hacienda todos sabemos que en la opción administrativa Hacienda es la que da la pauta para saber lo que puedes gastar ¿no? la suficiencia presupuestaria para todo movimiento de cualquier institución ¿no? pero una cosa es que te te dé la solvencia presupuestaria y yo siento y otra cosa es que yo te diga en qué lo vas a gastar o sea ¿y cómo lo vas a gastar? yo lo gasto y tú lo firmas ¿no? es lo que comentamos ahí sí que está un poco complicado el asunto porque dime tú quién firma y quién gasta y cómo si gasta además bueno quién va a ser responsable a eso me refiero y aparte de que gastar en demás cómo y en qué lo va a gastar o sea es una responsabilidad bastante fuerte y en mi opinión es muy acertada la definición de aquí es un gesto de congruencia lo que él piensa o no cómo debe administrarse sino cómo conducir al seguro social su sentado y sus reglamentos o su ley interna este y siguiendo todos los protocolos que tiene que llevar entonces pues sí este creo que se sintió como que con las manos atadas y dijo aquí voy a estar como de adorno una figura decorativa pues sí como florero y pues muy caro y muy peligroso creo que su partida fue a tiempo para él veremos quién es el valiente de esto seguramente van a ver reacciones aquí en Chiapas en Tuzla porque también yo no quisiera emplear el término desorden pero simplemente esta inestabilidad política que se ha visto en este nuevo gobierno pues de alguna manera repercute hacia el interior del país es como una desconexión interinstitucional es como un movimiento sísmico tiene su su epicentro y se deja sentir por todos lados yo creo que van a haber más movimientos aparte que todo trae réplicas claro entonces seguramente va a lo que tú dices va a generar va a tener réplicas es cuestión de esperarlo porque incluso bueno días atrás también ha sido comentario de analistas políticos de los medios de comunicación lo que pasó con el tema Pemex donde varias instituciones crediticias entre ellas una de las más conocidas HSBC firman un documento para pues subsanar de alguna manera las finanzas de petróleos mexicanos y ¿qué pasó? Hacienda dice que no sabía cuando le preguntaron que no sabía el secretario de Hacienda dijo desconocer y bueno ya después sale con que el que arregló todo esto al margen del secretario de Hacienda o al margen de la secretaria de Hacienda fue el canciller este Marcelo Ebrard e incluso aquí en esto se involucró a José Antonio Uri también él siendo una parte importante de HSBC un ejecutivo importante de HSBC fue quien negocia y no en este momento sino de meses atrás dándole las ideas ya al nuevo gobierno de lo que se podía hacer con Pemex o al favor de Perú bueno es que yo creo que hay situaciones que no se dan solamente en estos meses hay situaciones que se tienen que venir dando de tiempo atrás entonces yo creo que muchas de las cosas que están pasando ahora eso ya se venía dando y aquí me recuerda y aquí me recuerda cuando se decía bueno quien era el hombre quien era el vicepresidente de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto mismo de Garay así es era el que decidía quien iba a ser candidato quien se decía que se iba a hacer con esto y lo mismo creo que está pasando pues también así se deja ver que de esa manera los permanecen pues al final de cuentas cada titular es el que está en juego su cabeza y la responsabilidad de cada dependencia entonces yo creo que por eso la decisión del personaje que renuncia el día de hoy y por lo que veo el pan está más que puesto como decirle a Germán vete para acá otra vez regresa a donde no aviste haber salido veo que Marco Cortés hizo declaraciones fuertes la dirigencia nacional del pan hizo algunas declaraciones fuertes en defensa de Germán Martínez entonces o sea lo felicita incluso haberlo abandonado el seguro social que haya sido acertado o desacertado bueno digo eso ya a través de los días iremos viendo todas las secuelas que esto originó bueno de hecho su carta renuncia plasma muy bien hace una radiografía total y de por qué el por qué me voy yo creo que cualquiera lo haría con dignidad por supuesto por eso insisto yo creo que el pan le va le va por ahí hacer algunos ojitos que Germán no debía haber salido del pan o que regrese digo vamos a ver también en el escenario político porque también hay otro tema importante Martita ¿cuál? que es el de Ricardo Anaya que todo todo indica que buscará reaparecer en grande después de que el tribunal electoral lo pues prácticamente lo lo deslinda de todo lo deslinda aquella de lavado de dinero lo exonera lo exonera entonces creo que lo político vienen cosas interesantes sí siempre es interesante siempre es interesante lo político siempre es interesante pero sobre todo cuando estamos en un una pues totalmente un cambio de política gubernamental totalmente distinto creo que va a haber oposición con propuestas de nuevos rumos exactamente nuevos rumos y creo que en los próximos meses o quizá en los próximos dos o tres años creo que las cosas irán cambiando y ya sobre eso se va iremos conociendo cómo pinta el panorama para el 2024 ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva fotográfica el panorama o cuál sería la mejor imagen y fotografía de un pues yo pienso que van a seguir habiendo manifestaciones tal vez en una una minoría ¿no? porque al final de cuentas los los programas se están destinando a a las personas que antes se manifestaban ¿no? a la clase digamos a la clase baja a la clase del campo a las personas del campo entonces yo me imagino que de hecho lo vemos aquí en Tuxna han bajado bastante las manifestaciones por parte de las organizaciones sociales campesinas ¿cuántas manifestaciones se dan en el año? muchísimas pero ahorita han habido relativamente pocas de febrero para acá digo yo que ando en la calle todo el día y cubro las manifestaciones de pronto decimos no hay nada hoy ya tiene que ver también en tiempo de lluvias a minora sale el nucu pero la gente deja de salir y no y las manifestaciones pues obviamente bajan miren además los fenómenos que hay en su rapaz tiene mucha razón Martita o sea no se acaban se devuelven un poquito las manifestaciones pero vienen otras del nucu ya ya hablaremos de qué de qué le estamos de qué le estamos ¿verdad? ¿verdad? pues Pepe igual para aprovechar el espacio traigo ahí unas imágenes para compartir a través de la de la plataforma ¿no? si haya un hay nuestro productor que él nos indique claro que sí a ver estas son las imágenes precisamente que usted va a ver obtenidas por nuestro compañero reportero periodista Jacob García ¿cuántas horas estás en tu casa Jacob? por lo regular bueno parte de la mañana ¿no? y si algo trascendente sucede bueno esas son algunas imágenes que me hace como 15 días me tocó ir a cubrir la caravana migrante hay una una niña que están intentando subir a a la bestia sí recorrimos la bestia de Arriaga a Ixtepec Oaxaca 12 horas ahí bueno parte de lo que van realizando los migrantes todo lo que hacen los migrantes por lograr un objetivo algunas imágenes de las manifestaciones que se dieron en el sexenio anterior magisterio normalistas organizaciones sociales ¿y qué va a ir a pasar ahora con las organizaciones sociales? pues digo ahorita hay que desarticular se habían vuelto un modus diventa de muchos personajes principalmente eran los mal ganones también es así que les quitaron el recurso la forma de subsidios los subsidios exactamente y pues inmediatamente cambiaron de nombre digo los taxis famosos piratas que son de del moque ahora ya son de color morado yo no sé si quieren hacer erosión a algún partido político pero ya traen una franja morada y ya no son moques pero digo entre los mismos taxistas dicen no es lo mismo nada más que aquí hay que cambiarle el color entonces pues digo si dejarán de recibir ese recurso que era un recurso muy fuerte independientemente de los proyectos y programas que les bajaban a través de sus asociaciones pues obviamente es bien sabido que era un medio de cómo obtener dinero y luego sin y este caso por ejemplo que nos ilustra Jacob pues también es otra situación que digo de repente se nos vino la avalancha de migrantes pues sí a mí me ha tocado convivir ahí con los migrantes y bueno yo me acerco y les digo cuál es el motivo por cuál salir de su país de su ciudad de origen y bueno mucho es la pobreza la delincuencia organizada jóvenes de 12 13 años que ya los están jalando las bandas delictivas entonces ellos al no querer llevar ese tipo de vida pues lo que hacen es salir de su país y buscar una mejor calidad de vida buscar el mentado sueño americano pero pues lamentablemente el sueño americano Martita pues nada más se queda escrito o en palabras porque realmente no alcanzan a llegar por eso pero para mí el sueño americano ya quedó aquí como en aquellas famosas visitas de los libros vaqueros desde hace mucho tiempo lo que pasa es que digo un migrante simplemente hablemos de un migrante mexicano pues que aquí pues cuánto el salario mínimo gane 3 mil pesos mensuales o 4 mil pesos mensuales pues en los Estados Unidos pues seguramente va a ganar no hay comparación no hay comparación entonces digo por eso yo creo que el término sueño americano pues digo suena bonito suena bonito y para muchos pues ese es el su solución o su objetivo de vida pero en lo que has estado ahí dentro de los migrantes no saben ellos que difícilmente van a pasar al otro lado pues mira yo platicaba con una familia en hace 15 días que me tocó estar allá por Arriaga y me decían mira Jacob si ahorita en la travesía que iban de Arriaga a Ixepé los detenía la migra y los bajaba y los deportaba ellos volvían a regresar hasta lograr pasar a los Estados Unidos la cosa es que ya no quieren seguir viviendo en su lugar de origen dada las circunstancias económicas políticas sociales no ellos ya no quieren estar en ese círculo de pobreza delincuencia inclusive hasta hambre entonces buscan una vida diferente ¿y ven la diferencia en cuanto cruzan hacia México? en algunas ocasiones porque también hacían mención de que al principio como que la gente los apoyaba más en el caso de que en la travesía acá por Chiapas la primer caravana fue muy apoyada inclusive por los municipios se volvió nota internacional llegaban y la mirada estaba aquí habían baños habían pipas para que se pudieran realizar el aseo personal y en las caravanas siguientes eso ya no sucedió lo que pasa es que en este caso de la cabana digo pues mucha gente pensó que eran 5 mil los que venían y pues con eso se terminaba estos ya se convirtieron en una práctica y no de 100 y de 200 sino que hablamos de más de mil personas que llegan a cada rato y que bueno simplemente como han actuado aquí en territorio mexicano entonces realmente es un tema preocupante pues si es un tema que yo creo que lo vamos a estar viendo por muchos años sigue saliendo gente de sus países con tal de llegar a los Estados Unidos y seguramente si no lo hacen en grupo lo harán de manera individual pues Martita algo más que le quieras preguntar a Jacob algo que nos está escapando y que si es importante que pues nuestra audiencia que está conectada a través de nuestras diferentes plataformas pues lo sepan pues no agradecer el espacio y yo como fotoperiodista primeramente pues agradezco a Dios por haber puesto luz en mis ojos y dejarme retratar la realidad que me ha tocado vivir y Jacob déjeme decirle que él es un periodista que también se desempeña para medios nacionales en el gran diario de México si no lo tengo actualmente estoy colaborando para el Universal y para la agencia Reuters pues nada nada menos nada menos un excelente periodista un excelente fotógrafo y que nos ha plasmado muchas cosas y que a través de Cierpa Digital se ha usted enterado bueno pues Martita el tiempo se nos agotó Jacob déjeme decirle que tenemos algunos saludos de nuestra audiencia muchas gracias por comunicarse con nosotros y por ahí una pregunta que sí que es importante de Guthu Contreras que nos pregunta por ahí que dice cuántas veces puede dar el Zika de acuerdo con lo que nos dijeron nuestros invitados de la Secretaría de Salud que hace rato se retiraron aquí del estudio nos decían que solo una vez una sola vez porque hay que inmuniza una vez que te da quedas inmune de por vida y que a veces también te pudo haber dado y ni cuenta te diste porque da favorablemente como le llaman y que es menos peligroso que el dengue es correcto dicen ellos el dengue mata el dengue mata la Zika pues ahí está pues queremos agradecerle primeramente aquí a Martita que el día de hoy nos está acompañando gracias Jacob esperamos que la próxima semana también estén aquí nosotros pues platicando de más experiencias que sin lugar a dudas ilustran a nuestra audiencia y pues conocemos ahora sí como dicen el recorrido de quienes tenemos esta o nos desempeñamos en esta noble pero muy interesante y excelente sobre todo los fotógrafos que no pueden pasar desapercibidos porque hay algo que traen consigo que no se lo pueden quitar que es la cámara ¿no? y eso identifica cualquier fotógrafo de cualquier parte pues bueno pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros que se haya conectado a través de nuestra plataforma a través de nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com y recuerden también a través de nuestras redes sociales twitter arroba chiapas digital 1 y facebook chiapas digital gracias por su preferencia gracias por sus comentarios saludos a nuestra audiencia que nos está por todo el estado de Chiapas más allá de nuestras fronteras y fuera de este país Martita bueno pues muchas gracias tenemos una cita el jueves aquí sobre la mesa a la cedra Jacob muchísimas gracias por compartir esas experiencias con nosotros y con nuestra audiencia gracias y saludos a la audiencia no dejen de seguir a Chiapas Digital muchas gracias nos vemos la próxima ¿Quieres estar bien informado? fácil búsquenos en facebook como Chiapas Digital síguenos en twitter arroba chiapas digital 1 y no olvides visitar nuestro sitio web www.chiapas-mediodigital.com recuerda en Chiapas Digital las noticias al instante actualmente contamos con tres esferas de intervención que son escuelas blindadas familias seguras y comunidades preventivas nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz gracias